¡Vamos! ¡Está justo encima de él! ¡Fuego a fondo! ¡Viene sin... ¡Arca el corazón! ¡Vamos! ¡Arca el corazón! ¡Arca el corazón! ¡Arca el corazón! ¡Arca el corazón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dispérrense! ¡Revisen su sector! ¡Podrtán! ¡Ventaremos consigo de él! Pulsar, 1-8 Adelante Estoy en el último vagón, está lleno de explosivos ¡Mierda! Vincularon la bomba en serie, no puedo desactivarla a tiempo ¡1-8! ¡Regresa ahora! ¡Tenemos que desactivar ese tren va directo a la estación central! Hay cientos de civiles atrapados allí Debemos dispararle al tren para descarrilarlo ¡Usa la metralleta! ¡Ven! ¡Ven! Vas a explotar el motor Dispara a los ganchos de los cables No dejes que el tren llegue a la estación central ¡Ven! ¡Felicidades, soldado! Acabas de salvar muchas vidas Rastreamos la grabación Está aquí, en Vecta Occidental Nunca antes habíamos tenido confirmación de haberlo visto Algunos de nosotros nos rehusamos a caer y morir Algunos de nosotros nos rehusamos a dejar que un enemigo moraño... Tácticas está en camino Ascensores desactivados Estamos evacuando los niveles inferiores Tenemos confirmación de que vieron a Tyran en los pisos superiores Quiero que te vayas Te reúnas con el equipo terrestre y protejas a los rehenes Extraoficialmente, Tyran es la prioridad ¿Comprendes? No miren más allá de su vecino Su padre Su hermano O su hijo Porque no existen Vectas Quiero la cabeza de Tyran, Lucas Ten un malo Y el gas murieron a causa de su supuesta libertad Incontables madres perdieron Señor, hay sospechosos escondidos en la habitación de abajo Estamos listos para entrar por el Tragaluz a su orden Podemos ingresar ahora mismo o encontrar otro punto de entrada Lo que ordene, señor ¿Veis? Es decir, lo que ahora se mata como el liderazgo Terminado Están flu Need for sure No me duele ¡Susupción! Minion Silen Se ven at ають El tipo de entrada tiene libre el acceso ¡Vamos! ¡Mueva! ¡Se mueva! ¡Venga en cuenta! ¡Vamos! ¡Ovinientos rápidos! ¡Mira entre enes! ¡Venga, espera! ¡Vamos! Señor, hay sospechosos escondidos en la habitación de abajo Estamos listos para entrar por el Tragaluz a su orden Podemos ingresar ahora mismo o encontrar otro punto de entrada Lo que ordene, señor ¡Vamos! 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 ¡Equipo de entrada tiene libre el acceso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemigos eliminados! ¡Aquí Pulsar! ¡Encuentren a ese emisor! ¡Saquen eso del aire ahora! ¡Aquí Pulsar! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡Aquí Pulsar! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡Aquí Pulsar! ¡Aquí Pulsar! ¡Aquí Pulsar! ¡Encuentren a ese emisor! ¡Saquen eso del aire ahora! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡Não ven antiguos vehículos! ¡No quieren protegerlos! ¡No quieren protegerlos! ¡Desparen los sancos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Avártelos de tu posición! ¡No tenemos un muerto! ¡Sácalos de aquí! ¡No nos toques! ¡Espera! ¡Desparen en carne de los sancos! Hostiles abatidos. Cocina despejada. ¡Despárase para moverte! ¡Mantén la distancia! ¡Asegura a los rehenes, un 8! ¡Aquí está! ¡Tiene que ayudarme! ¡Llevaron a mi esposa a otra habitación! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven a ayudar a los demás! ¡Ayuda! ¡Ebrén en el estangelo! ¡Desparen para entrar! ¡Adelante! ¡Cóbrase! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ven, ven a ayudar a los demás! ¡Desparen en el estangelo! ¡Ven, ven a ayudar a los demás! ¡Desparen en el estangelo! ¡Ayuda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, ven a ayudar a los demás! ¡Dame en ataque! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven. ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Ato grabar trabajando! ¡No, no! ¡Dispárenle sus cosas! Hostiles abatidos. Gimnasio despejado. ¡Rápido! ¡Desáltame! ¡Hay dentro de las otras habitaciones! ¡No podemos dejarlos! Dame el arma a algo. Debemos defendernos. ¡!... ¡Nos vemos! ¡No podemos dejarnos... ¡Somos Black Helm! ¡Porjado en los juegos de Helga! ¡Ese es nuestro! ¡Eaah! ¡Vamos! Encontré su enlace de transmisión. Tyra no está aquí. Está confirmado que hay rehenes aquí. ¡Sácame rápido! ¡Está regresando! ¡No me importa lo que tengas que hacer! ¡Sácame de aquí! Comando Zulu-21, tenemos a todos los rehenes gracias a Shadow-18. ¡Cambio! ¡Copiado, Zulu-21! ¡Buen trabajo, muchachos! Shadow-18, aquí Comando. Nos están informando que escaparon algunos hostiles. ¡Esperen, incursión! ¡El antiguo está moviéndose! ¡Estamos recibiendo telemetría! 1-8, los análisis 4-7 niveles más abajo, en el piso 40. Vamos a bajar por el cable desde el balcón. ¡Vamos! Copiado, 1-8, monitoreando. ¡Vamos! 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 Comando Zulu-21, tenemos a todos los rehenes, gracias a Shadow-18, cambio, copiado Zulu-21, buen trabajo muchachos. Shadow-18, aquí Comando, nos están informando que escaparon algunos hostiles, esperen a instrucción, el hostil está moviendo, estamos recibiendo telemetría. Análisis muestra detectando siete niveles más abajo, en el piso 40. Vamos a bajar por el cable desde el balcón, vamos. Copiado-18, monitoreando, avancen y repórtense. ¡Dispárenle desde los flancos! 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 Comando Zulu 21, tenemos a todos los rehenes, gracias a Shado 18, cambio, copiado Zulu 21, buen trabajo muchachos. Shado 18, aquí Comando, nos están informando que escaparon algunos hostiles, esperen instrucción, el entidad está moviéndose, estamos enseñando telemetría. 18, los arreglos muestran que están siete niveles más abajo, en el piso paredes. Vamos a bajar por el cable desde el balcón, ¡vamos! Copiado 18, monitoreando, avancen y repórtense. ¡Fuego a fondo! ¡Dicparele con todo! ¡Dicparele con todo! ¡Dicparele con todo! ¡Dicparele con todo! ¡Dicparele con todo el cajón, ¿verdad? ¡No puedo entrar en todo! ¡Suscríbete, sinceramente no tengo palabras! El horizonte de la ciudad está afuerto, ¡Suscríbete! 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 Las imágenes que estamos viendo son inconcebibles. Es... terrible. Sinceramente no tengo palabras. El horizonte de la ciudad está en cuenta. Los equipos de asalto están esforzándose por controlar la situación. ¡Odio! ¡Otra explosión! No puedo creer los instrumentos. Sabemos dónde ocurrió. No es tan fácil matarme, ¿eh? Guarda el cuchillo. Lo necesitarás. ¡Veo a Tyrant! ¡Está moviéndose! Shadow 1-8. Captura a tiran con vida. Aquí, Sinclair. Olvida eso. Dispara a matar. ¡Avancen! ¡Vamos! Por aquí. ¡Ahí está! ¡Maldición! Puedes cruzar, Marshall! ¡Avancen! 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 ¡No. ¡Avancen! ¡Avancen! Allí, en la plataforma, identificación de Thielan. Thielan está guardando una nave de transporte designada de ISA. Thielan, no lo dejes escapar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aporten! ¡Están muy cerca! Eres persistente. Yo respeto eso. Pero está en tu naturaleza perder. ¡Bien! ¡Bien! ¡Excelente trabajo! Ten el recurso en su lugar. Quiero movilidad por si la necesitamos. Lucas, cuando miro hacia afuera, veo a los enemigos probándonos, viendo si tenemos la determinación. Si me envías de nuevo, lo encontraré. Lo prometo. Tyrann debe tomarse como un ejemplo. Tienen que saber que somos fuertes. Tenemos que mostrárselos. Te haremos entrar como refugiado, haciéndote pasar como deportado. Una vez allá, te contactarás con un informante. Su nombre clave es Zeus. Él te dará la ubicación de Tyrann. Encuéntralo. Y ejecútalo. Luego ve al sitio de extracción. Hemos dado una oportunidad, Lucas. La de convencer a todos de que tenemos razón. Ya viste a esta gente. Estas personas son animales. Todos. La amenaza es real. No estar del otro lado. Ha llegado aquí. A nuestro hogar. Debemos defendernos. Cueste lo que cueste. Ciudadanos. A pesar de sus errores, siempre tuvimos esperanzas de que volverían. Hoy, nuestras esperanzas fueron respondidas. De ahora en adelante, trabajarán duro para hacer los sacrificios necesarios para que alcancemos la gloria. tendrán éxito en todas las áreas de la vida. En el hogar y en el trabajo, se esforzará por lograr la excelencia. Nos hará sentido orgullo. El estado de New Helgan les da la bienvenida a casa. Mierda. Esperaban que volviéramos. No puedo creer que nos hayan echado así. Tenemos derechos también. Oí que es peor. En los barrios bajos, la gente no tiene comida. ¿Por qué estamos siendo partícipes de esto? Es patético. Debemos defendernos. Cállate. No llames la atención. Nos van a matar. Para tener fuerza, debemos producir fuerza. Para producir fuerza, debemos sacrificarnos. No llames la atención. No llames la atención. ¡Listo, balsa! ¡Basta, basta! ¡Tramino despegado! ¡Adelante! ¡Basta! ¡El siguiente! ¡Para! ¡Tramino despegado! ¡Adelante! ¡El siguiente! ¡Basta! ¡Tramino despegado! ¡Tramino despegado! ¡Adelante! ¡Te esperaré afuera! ¡Basta! ¡Tramino despegado! ¡Por favor, entre, señora! ¡Basta! ¡Basta! ¡Tengo oro! ¡Espera, señor! ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Mi esposo está allí! ¡Espera, señor! ¡Mi esposo está allí! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Muy bien! ¡Espera, un paso! ¡Otro! ¡Vamos! ¡No se puede procesar! ¡Datos insuficientes! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Tengo a uno! ¡Espera, 2005! ¡V constante! ¡Mira, adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.